Nuestros amigos de FarmAid nos traen una gran solución. Si necesitas comprar un medicamento para ti o tu familia, en FarmAid te recibimos el récipe de tu doctor de Venezuela. Mándanos tu receta a nuestro correo electrónico, llámanos y te despachamos de inmediato. Si estás en Miami, acércate a nuestra farmacia ubicada en la dirección que ves en pantalla y te llevas el medicamento al instante. En FarmAid damos una atención personalizada y te hacemos la vida fácil. Recuerda que si necesitas un medicamento para ti o para tu familiar en Venezuela, en FarmAid te brindamos una solución simple. Si llamas con la palabra clave agárrate, te daremos un descuento especial. Desde el viernes. Desde el viernes. Entonces, ¿cuál es la bulla? No, eso no nos trae nada. Primero dijo que la máquina estaba mal y la habían recogido. Después ahora está diciendo que se la llevaron para las 10 Uibarras. O sea que se contradicen ellos mismos. Mire, yo vine el viernes, el sábado, el domingo a las 3 de la madrugada cada uno. Me fui a las 5 y media de la tarde y aquí no han sacado carnet. Entonces, ¿cómo ellos van a decir? Que ellos sacaron carnet. Eso es mentira. Ellos no han sacado aquí. Aquí tienen, es engañando al pueblo. ¡Arrecho! ¡Ecrania su derecho! ¡El pueblo! ¡Arrecho! ¡Ecrania su derecho! ¡El pueblo! ¡Ecrania su derecho! ¡En el pueblo! ¡En el pueblo! Porque no dicen muchas embutes. No dicen muchas mentiras. Señor presidente dijo que hoy empezaban, en Plaza Bolívar, a entregar los carnet para la gente, para el pueblo. ¿Y qué ha pasado? Nos quieren en veremos, nos quieren haciendo cola. Entonces, si trancamos calles, o algo, lo metemos en problemas, entonces dicen la verdad y dicen la mentira. Vengo hoy en la madrugada, yo desde las 3 de la mañana estoy aquí y no, no hay nada, simplemente que se vayan a la plaza mirada porque no hay máquinas, yo no entiendo porque si dicen que si no tienes el carnet en la pasta y que no te dan la bolsa de comida, entonces bueno, habrá que morirnos de hambre, si no lo dan el carnet lo vamos a morir de hambre. Porque el beneficio del carnet es porque no lo están dando para el CLAS y porque no lo están pidiendo en el trabajo, a mucha gente nos está diciendo sin el carnet tú no puedes trabajar, en lo que es comidas rápidas, servicios públicos, todas esas cosas, o sea si tú no tienes el carnet no puedes trabajar. Ellos me dijeron que te hayan que sacar, se los juro, porque si no, no iba a poder sin vivir en la universidad porque se lo van a exigir, porque no es que en una universidad y a los viejitos también. Ua, tengo tres, dos vías aquí metidas y no me han dado nada, siento que para allá cuatro vías enfermas, trancadas y se acaban las máquinas.